El día internacional en contra de todas las violencias de género El día internacional en contra de todas las violencias de género El día internacional en contra de todas las violencias de género El día internacional en contra de todas las violencias de género O quizás porque la violencia es tan natural que no se dan cuenta Que es una manera de estarnos asesinando todos los días Gracias Desde el grupo comunitario Mujeres de la Costa hemos preparado un pequeño petitorio Que vamos a leer a continuación Y luego vamos a dar la palabra a quienes también forman parte de esta marcha De este movimiento en este día Este 25 de noviembre en esta región El día internacional por la no violencia contra la mujer Nos encuentra particularmente tristes En la necesidad de vestir nuevamente de luto Como integrantes de la sociedad civil queremos manifestar nuestra firme oposición Y que se pongan en contra de todas las violencias de género Pensamos que esta violencia no sale de la nada Muy por el contrario Nace de construcciones sociales muy arraigadas Y muy difíciles de erradicar el machismo produce gran daño a la sociedad porque desprecia los derechos de las mujeres porque hace creer a los hombres que las mujeres son una propiedad privada que pueden ser compradas, vendidas, usadas y destruidas como cosas porque no acepta la independencia, la voluntad propia, el deseo de superación la posibilidad de elegir una vida diferente sin maltratos, sin imposiciones, más libres como sociedad debemos preguntarnos qué podemos hacer con este flagelo por ejemplo, debemos hacer que esta violencia ya no sea invisible ya no tiene que quedar adentro de casa debemos enseñar a nuestras y nuestros jóvenes que el amor no es adueñarse del otro no es controlar cada paso y cada acción del otro las mujeres no somos objeto de pertenencia de tal o cual hombre ni tampoco adornos que se buscan o se toman aquí o allá para hablar mal de ellas o molestarlas cuando no son de nadie o para ser mostradas en los medios de comunicación estamos aquí para darnos nuestro justo valor para reclamar en cada ciudad y cada comunidad de la provincia y del país así esté alejada o su población sea de escasos recursos existan equipos o al menos alguna persona capacitada para contenerlas guiarlas y sostenerlas en el duro proceso de luchar contra la violencia que pueden estar sufriendo hoy lloramos por una joven mujer pero no sólo por ella también por las de Esperanza, las de Entre Ríos las de tantos lugares de nuestro país nos enlutamos y nos levantamos para pedir no más eso significa, ni una menos, no me muero más por vos buenas tardes bueno, yo pertenezco a la Asociación del Magisterio de Santa Fe del Distrito San Javier hoy vivimos con integrantes de la Comisión Directiva y algunos delegados porque participamos siempre de las marchas contra la violencia contra cualquier violencia y específicamente contra la violencia de género hemos participado en Santa Fe, en Rosario, en distintas localidades como no íbamos a estar hoy en La Brava acompañando a la familia de Paola que también fue compañera de las escuelas porque es asistente escolar era una trabajadora, por lo tanto como representante de la Central de Trabajadores de la Argentina también me solidarizo con ella, que ya no está, pero con su familia la violencia no afecta en particular a ninguna persona afecta a la sociedad por lo tanto, en la última movida que se hizo por violencia de género desde la Central de Trabajadores elaboramos una propuesta para debatir en todos los ámbitos laborales que yo hoy quiero compartir con ustedes lamento que integrantes de las dos, muchos de los integrantes de las dos escuelas de San Javier hoy no se encuentran presentes pero bueno, los representantes de los docentes de las escuelas de San Javier estamos acá para acompañarlos así que les voy a leer esta propuesta que mis compañeros van a repartir y nos gustaría que se discuta, que se debata de esto hay que hablar hay que hablar para poder cambiar esta realidad porque esta es ocultando esta problemática no la vamos a resolver la vamos a resolver hablando entre todos y en todos los ámbitos en la casa, con nuestros niños con nuestros alumnos por lo tanto, consideramos que estamos acá y de esa forma también estamos educando así que bueno, les agradezco a los presentes y bueno, voy a compartir con ustedes este documento entendemos a la violencia hacia las mujeres como una expresión social y cultural que puede ser modificada con el debate la acción, el compromiso del Estado y las instituciones entre ellas las escuelas, las organizaciones barriales y la comunidad en su conjunto reclamamos democratización del poder judicial acceso a la justicia para las víctimas de violencia y respuestas efectivas contra los violentos implementación de los programas nacionales existentes con políticas activas por parte de los gobiernos provinciales y municipales comunicación de los medios que asuman el compromiso de promover contenidos con perspectiva de género donde las niñas y las mujeres no sean objetos de consumo ni de violencia discusiones en foros o mesas multisectoriales para implementar articulación en la implementación de políticas integrales contra la violencia discusiones, perdón intervención de equipos interdisciplinarios de atención en todas las provincias y sus municipios mayor presupuesto para políticas de género nacional y provincial efectivo y eficaz funcionamiento de los mecanismos de denuncia y acompañamiento a la víctima de violencia inmediato reconocimiento de licencia por violencia de género en todos los ámbitos públicos y privados medidas jurídicas para proteger a las mujeres contra la violencia entre ellas sanciones penales, recursos civiles e indemnización programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia creación del observatorio provincial de la violencia contra las mujeres nos comprometemos a conocer, defender y hacer respetar los derechos humanos aprender a resolver pacíficamente los conflictos tomar como modelo las conductas respetuosas y solidarias no imponer los deseos y la voluntad por la fuerza apoyar las acciones contra toda clase de violencia promover modelos educativos que promuevan la igualdad la convivencia, las prácticas no discriminatorias propiciar espacios de escuchas y circulación de la palabra en todos los ámbitos sociales incluir en todas las agendas paritarias las discusiones relacionadas a la temática de género generar y sostener espacios sindicales de organización que pauten agendas a fin de visibilizar la problemática de la violencia de género ni una menos, viva nos queremos Buenas tardes Nosotras somos del grupo Comisión de Mujeres Pro Viajes que viajamos todos los años a distintos lugares del país a los encuentros nacionales de mujeres también somos parte del grupo de la Comisión de Mujeres de la CCC de San Javier de la corriente clasista y combativa Nosotras también hicimos un petitorio con respecto a este día como yo creo que ya lo que dijeron mis compañeras con respecto a que tendría que estar todo un pueblo acá y lamentablemente no lo está nosotros hicimos un petitorio con respecto a este día y a este problema un día como hoy 25 de noviembre pero de 1960 la lucha de tres hermanas dominicanas intentó ser silenciadas las hermanas Mirabal se opusieron tenazmente a la dictadura de Trujillo y por eso fueron perseguidas, encarceladas, violadas y asesinadas dicen las estadísticas de una organización no gubernamental de la Casa del Encuentro que en la Argentina muere una mujer cada 30 horas y lamentablemente las horas se acortan cada vez más por femicidios y que América Latina tiene las estadísticas más altas del mundo por este flagelo que lleva adelante el patriarcado en nuestro país las mujeres sufrimos una doble opresión de clases por ser parte del pueblo en un país dependiente y de género como mujeres las mujeres de los pueblos originarios sufren además la discriminación y opresión en razón de su etnia se mantienen costumbres y concepciones semifeudales reforzadas en algunas provincias por la subsistencia del latifundio de origen precapitalista las mujeres tienen a su cargo el conjunto de las tareas domésticas preservando a la familia comunidad económica de la sociedad ellas deben garantizar el descanso ropa y alimentos para que los trabajadores puedan reiniciar sus tareas día a día a la vez son responsables de la crianza de los hijos de transmitir la cultura y los valores de la sociedad que según la ideología de las clases explotadoras se basan en el respeto a la autoridad y el orden establecido en el mercado laboral no tienen las mismas oportunidades que los varones ni reciben igual salario por igual trabajo y cumplen una doble jornada dentro y fuera de la casa con largas luchas a través de los años y la historia las mujeres hemos conquistado grandes luchas y la implementación de distintas leyes olvidadas y encajonadas y otras a fuerza de luchas tuvieron que implementarlas esto no hubiese sido posible sin las distintas organizaciones de las mujeres y también los gigantescos encuentros nacionales de mujeres que hacen año tras año en nuestro país y que es único en el mundo en el cual este año fue en la ciudad de Rosario con más de 70.000 mujeres autoconvocadas con un solo objetivo pelear por nuestros derechos las conquistas han llevado al voto los derechos civiles el divorcio la igualdad de los hijos ante la ley el derecho a elegir libremente nuestra sexualidad pero todavía no podemos elegir libremente nuestra maternidad y la interrupción del embarazo por propia decisión las mujeres somos víctimas de acoso, abuso, explotación sexual y otras violencias no da más que el gobierno nacional haga discursos livianos y presupuesto para el 2017 un peso con 27 por cada mujer golpeada no va más la violencia generada por la situación de la pobreza que no da salida a la juventud y a la proliferación de las mafias que controlan los barrios con la droga y la trata no va más la total ausencia de una política de prevención en todos los terrenos laboral, social, político y cultural la emergencia en la violencia contra las mujeres y los femicidios exige junto a las medidas concretas que reclama su movimiento poner en evidencia y combatir la matriz patriarcal del sistema que provoca la doble opresión y garantizar la más amplia libertad de organización y lucha de las mujeres unida al conjunto del movimiento popular por eso decimos basta de asesinatos a mujeres, niñas y niños exigimos justicia por Paola Gómez y por todas las víctimas de violencia cárcel y cadena perpetua sin salida transitoria a los femicidas y violadores Buenas tardes soy integrante de la Multisectorial de Mujeres de la Ciudad de Santa Fe mis compañeras en este momento están en la plaza frente a Casa de Gobierno pidiendo justicia por Paola y por todas las mujeres que han muerto en este año y bueno, todas las que relataron las compañeras en primer lugar me parece a las mujeres de la Brava que pidan ayuda ese es mi mensaje que se hagan acompañar y al resto de las mujeres que nos acompañemos que nos acompañemos a las autoridades policiales que protejan a las mujeres que hacen denuncia esa es su primera su primera obligación y a la comuna de la Brava le pido que por favor contrate un equipo o una trabajadora social o una psicóloga para atender no solo las situaciones de violencia de las mujeres sino también de los niños y niñas que han sido vulnerados les voy a leer un pequeño comunicado de mis compañeras de Santa Fe desde la Multisectorial de Mujeres de la Ciudad de Santa Fe manifestamos nuestra adhesión a los reclamos de justicia por el femicidio de Paola Gómez su muerte nos une en el dolor pero también en la lucha para que sus afectos encuentren justicia y para que la violencia machista no se siga cobrando vidas y sueños el Estado en todos sus niveles deben dar respuesta ante este femicidio y tomar las medidas necesarias para que la historia de la violencia e impunidad que vivió Paola no vuelva a repetirse este 25 de noviembre Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres fecha emblema de la lucha por la igualdad llevaremos el nombre de Paola en nuestro reclamo por ella y por las que faltan hoy volvemos a la calle a exigir que se respete nuestro derecho a vivir libres de violencia ni una menos vivas nos queremos Buenas tardes a todos mi nombre es Gisela Gómez prima de Paola vecina del pueblo nacida en Capital Federal digo esto porque mis abuelos, mis tíos todos nacidos en la Brava criados en la Brava yo elegí este lugar para que nascan mis hijos si crezcan acá este fin de semana tendríamos que haber estado todas las familias reunidas los de Buenos Aires los de San Javier los de Santa Fe estamos un poco divididos separados no divididos lamentablemente la fiesta no la tenemos nos juntamos igual y vamos a estar más fuertes que nunca estamos todos juntos no nos vamos a separar no lo van a lograr y por supuesto lo único que pedimos es justicia justicia por mis sobrinos que quedaron sin madre necesitamos que no salga nunca más que realmente la cadena perpetua sea eso perpetua perpetua significa todo lo que le quede de vida familia los quiero mucho buenas tardes a todos vamos Mauro mi nombre es Mauro Mauricio es muy difícil seguir con esto que nos pasa nos pasó nosotros no estamos muertos quiero agradecer a la gente que está acá yo en realidad vine a leer una carta pero quiero hablar un poquito agradecer a esta gente que vino de San Javier de Crespo mis tíos mis primos mis hermanos mi papá mi mamá de Santa Fe de Buenos Aires saben que me gustaría o me hubiese gustado decir gracias al pueblo de la brava sinceramente pero lamentablemente creo que si cuento con las manos no llevo a contar diez sinceramente lo lamento mucho lo lamento mucho lo lamento mucho lo lamento mucho mi mamá se crió en este lugar mis abuelos eran de este lugar con Paola nos llevamos un año y medio así que imagínense el dolor que tengo ¿no? como nos criamos justo en una liga nos veníamos a dedo y nos caminamos desde esa punta hasta la punta de la casa de mis abuelos es algo que tengo para contarles de Paola no voy a decir lo buena que era quién era Paola porque esta gente que está acá que la conoce de vista de trabajo de cruzaron la calle de la escuela ya lo sabe vuelvo a repetir lamento mucho muchísimo la gente de la brava que la conocía la conoce conoce el asesino de mi hermana y saben qué no tienen huevos y no tienen ovarios para estar en este lugar porque a mí no me digan de miedo de qué carajo tiene la gente de la brava miedo de qué carajo tiene la gente de la brava voy a seguir un ratito le voy a dar la palabra a mi hermana bueno yo soy Lorena y soy también hermana de Paola y le quiero dedicar en realidad a perder el tiempo con el señor Rubén Materzón que es el intendente de acá de Colonia la Brava y decirle que nos hubiera gustado que ya que fue elegido por el pueblo nos acompañara porque mi hermana también vivía en su pueblo señor Rubén Materzón así que hubiera tenido que haber venido a acompañarnos pero por qué no vino señor Rubén Materzón porque tiene miedo de perder votos todavía no se enteró que acá en su pueblo hay mujeres golpeadas mujeres que mueren no es el primer caso el de mi hermana también dedicarle un momento a la policía que no hace lo que tiene que hacer señores ustedes deben proteger a la gente no dejar a la gente como la dejaron sola a mi hermana recibieron dos llamados de la vecina de Estela que te agradezco y te mando un abrazo grande Estela porque vos fuiste una de las primeras que llamó y acompañaste a mi hermana en ese momento pero no alcanzó tuvo que venir mi sobrino corriendo hasta la comisaría de la Brava y decirle esperate un segundito ya vamos a ir mi hermano era un ser humano señores hagan lo que tengan que hacer y señor Rubén Materzón no va a perder votos por haber estado acompañándonos a nosotros que lamentable que usted sea el presidente comunal de este pueblo bueno no voy a entrar en ese terreno creo que ya quedó clarísimo me gustaría dar un aplauso al señor Rubén Materzón que no vino a ver si lo escucha es una carta cortita dice en este día tan doloroso tan doloroso nos reunimos tu papá tus hijos tus hermanos tus primos tus tíos tus amigos toda la familia para pedir justicia por vos para que puedas descansar en paz para que nadie te olvide para despertar a este pueblo son lo viento que es lo que estamos diciendo que no reacciona ante este semejante hecho para que esto no ocurra más para desnaturalizar la violencia por todas las mujeres que siguen sufriendo malos tratos te pedimos desde donde sea que estés que nos des fuerzas para seguir por tus hijos y por todos los que sufrimos tu ausencia en cada segundo de las medidas de tus pichones te doremos a dos porque ellos te llevan en el alma y en el corazón no te preocupes acá están todos todos los que los queremos los que cuidaremos e intentaremos dar todo lo que vos esperabas y deseabas para ellos la semana que viene es el cumpleaños de Leo que está ahí tendrá su cumpleaños tal cual como lo soñaste pique un señorito como lo estabas criando como un león fuerte como dos implicaremos que siga sus estudios y pueda llegar a cubrir todas sus metas Brisa tu modelo la más chiquita anoche anoche se recibió de auxilio y lingüe por el supuesto faltaba dos seguirá siendo torrullo quiero pedir un aplauso para Brisa que está por ahí vamos a ver mi hermano Eber cada vez que pise una cancha pueda meter un gol mirará al cielo y será por vos tu hermana Mariela que hoy no pudo estar viste como somos trabajadores responsables agarridos e incansables Malvino juega muy bien Alejo será su mamá del corazón Camilo juega mucho con su primo también pelean un poco pero se ama la mayor doble quien acompañaba quien habló recién cada paso de todos nosotros mientras crecíamos hoy se está ocupando de todos los miles de trámites que se hacen en Santa Fe por acá el que se hace el fuerte soy yo algo ya te conté porque yo ya escribí una carta si la quieren ver está en mi Facebook tengo una potencia que jamás nadie me va a parar se lo prometo y al pueblo de Labrada también ¿sí? se va a hacer justicia no van a ir tapando a un asesino porque quieren taparlo a un asesino que le decían Carly Carlito dice Carly Carlito fue quien asesinó a mi hermana quiero que lo sepan por las dudas alguien no existen las palabras que nos cambie o aplaque el dolor que sentimos nos arrebataron de las manos tu vida algo totalmente irreparable nos arrancaron un pedazo de nuestro corazón nadie va a pagar por este sufrimiento que vemos los ojos de nuestros padres que están ahí Héctor y Graciela pero nunca te olvidaremos te recordaremos como siempre bella con esa sorpresa enorme tus ojos color de cielo luchadora trabajadora incansable como ustedes la conocían lo único que pedimos es justicia por Paola estamos trabajando incansablemente noche a noche día a día para que esto sea como tiene que ser yo no le deseo el mal a nadie pero hay mucha gente que tiene que pagar hoy es ella mañana puede ser tu hermana tu madre tu prima tu amiga tu compañera no más feminicidio les pedimos a las autoridades responsables que cambien algo para que esto no vuelva a suceder Pau estará siempre con nosotros te amamos con todo el corazón quiero decir gracias a todos por estar acá a mi papá Héctor a mi mamá Graciela que los amo que lamento mucho todo lo que está pasando porque yo sé que ustedes son los que más sufren ustedes son los más viejos a todos mis hermanos que los amo se los digo hoy porque a Paola no se lo pudo decir así que hoy quiero decirme acá porque siempre es como que me da más cuenta cuando alguien se muere una falta así que los amo con todo en mi corazón gracias una última cosa bueno agradecerles de corazón por acompañar nuestro dolor a toda la gente que vino a todos nuestros familiares amigos parientes y Pepe gracias por venir al senador gracias que nos está ayudando y nos va a ayudar un montón quiero pedirle un aplauso para él muchas gracias a todos a los canales a la gente que vino gracias a todos justicia por Paola el dolor y de alguna manera pedirte las impresiones después de este momento donde han tenido un importante apoyo si bien lo decías vos no es el apoyo que quizás se esperaba pero es simbólico han venido mucha gente de muchos lugares autoridades gremios sí sí bueno en primer lugar agradecerles a ustedes a la gente que vino realmente estoy decepcionado decepcionado porque yo no sé quién puede haber tenido alguna diferencia quizás con mi hermana pero es un ser humano o sea se mató una mujer la asesinaron el pueblo no responde no reacciona es la tercera vez que pasa lo mismo lo dije los otros días en crónica cuando estuve y el pueblo de la brava sigue inmune sigue tranquilo sigue como está todo bien no pasa nada mataron a una persona o sea algo pasa hay presiones hay digamos miedo de reaccionar de que haya alguna represalia a quien se manifieste digamos pidiendo justicia yo mira no miedo no creo que haya pero negligencia política y policial te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar no 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 me interesa entrar en este terreno pero todos sabemos no solamente con nuestro caso sino con casos anteriores como se desenvuelve la policía de la brava o sea no voy a nombrar a nadie pero o sea si siempre pasa lo mismo y siempre termina en una muerte entonces quiere decir que lamentablemente en este lugar es tierra de nadie sinceramente Mauricio en cuanto al plano judicial digamos como avanza la causa digamos se ha aprobado la prisión preventiva para el asesino de tu hermana pero también se ha solicitado de la fiscalía la pena máxima queda ver que van a reaccionar los jueces ¿no? ¿cómo lo van a tomar? la pena máxima está pedida si es verdad tiene la prisión preventiva la causa sigue lento más en este momento nosotros tenemos fe o sea es difícil creer en la justicia argentina pero te digo sinceramente de mi parte yo en este caso o sea por luchar incansablemente mi familia y conocidos y bueno todo lo que estamos haciendo creo en la justicia no sé si va a ser pena máxima pero de que va a cumplir va a cumplir así que pero igual estamos más o sea queremos justicia obviamente pero estamos más enfocados en la parte de los chicos que hoy por hoy es lo más importante ¿no? Mauricio Ido te agradecemos mucho por este tiempo y sobre todas las cosas felicitarte por la fortaleza y la fuerza en la que están llevando adelante este caso y que claro nunca más exista una paola hoy había una versión acerca de un caso similar que había sucedido en las últimas horas y es importante que la gente reaccione ¿no? que esto no se naturalice totalmente Pancho vos lo decís que no se naturalice se está matando gente como matar un animal sinceramente ojalá que no exista nunca más ni una menos muchas gracias por favor gracias buenas tardes bueno Estela finalmente la marcha tuvo lugar aquí en la Brava un hecho muy importante y un pedido de toda la familia y han venido autoridades representantes gremiales ¿se siente respaldo? ¿cuál es la sensación? como Bravera ahora la verdad que muy desilusionada con la gente la Brava porque tendría que haber estado todo el mundo más allá de las diferencias que tengamos hoy es una vida hoy estamos pidiendo justicia por una vida por una madre que se fue que ha dejado sus hijos agradecerle a toda la gente de la Brava de Crespo a los familiares a toda la gente que vino que ha participado de esto esto es volver a revivir a ver lo que se vio ese sábado pensar que como dijeron hoy los familiares uno podría haber estado en otra situación hoy ¿no? haberla visto a lo mejor que estaba cortando el pasto o algo así y hoy nos estamos encontrando acá de esta manera para pedir justicia por ella mi pedido sería a las autoridades que revean la situación de la Brava porque realmente es crítica tanto lo que es en salud en acción social y en todo lo que respecta es una localidad que está en peligro y hoy lo hago público y me hago responsable de lo que digo la Brava necesita sumamente y urgencia y atención la necesidad que tiene la gente de acá solo la gente de acá lo sabemos tienen que hacerse valer tienen que estarlo los grandes tienen que bajar tienen que ver la situación que hoy está pasando acá ayudar es la única manera que vamos a salir adelante y que por favor a los que tengan que ver y tomar la resolución de este caso perpetua para esta persona porque va a ser la única manera de que esto se empiece a cortar cabo por donde corresponde muchas gracias muchas fuerzas para todo el pueblo y obviamente resistir presiones miedo porque esto no ayuda en nada si ya estamos acostumbrados Pancho así que vamos a seguir peleándola algún día se han caído muchos muros algún día volveremos a ver el sol muchas gracias gracias no por favor si en principio una familia con la cual mantenemos una relación de amistad de años con el papá con los hijos Mauricio un chico que cuando yo enseñaba a jugar al fútbol hace muchos años lo tuve mucho tiempo enseñándole este deporte y estas cosas Francisco que no terminan de entenderse digerirse es increíble matar a una mujer es algo terrible y más en una situación como la que ocurrió aquí en la brava y como la que ocurre en muchos lugares del país así que estando aquí solidarizándonos y ojalá que le encontremos la vuelta que la familia le encuentre la vuelta que la justicia que la política le encuentre la vuelta para que esto no vuelva a ocurrir Pepe como legislador si aparecen leyes de este tipo si hay modificaciones en los diferentes códigos para sancionar estos delitos ¿estás dispuesto a acompañarlo a apoyar la severidad en las penas? Sí, por supuesto y nosotros también somos de alguna manera custodios de que estas cuestiones sean sancionadas como corresponde Francisco nosotros de la legislatura hemos acompañado y vamos a seguir acompañando todas las leyes que permitan que ni una menos como dice el lema y vemos que cada día ocurren estas cosas y una reflexión a mí me parece que tenemos que tener una mirada importante hacia la familia nuestra familia la familia la gente esa familia que era contenedora que sabía que nos estaba pasando que nos aconsejaba que nos ayudaba a sacarnos de la calle de tantos problemas del alcohol de la droga y después terminan estas cosas que son terribles y que es muy difícil de prevenir y mucho más difícil de aceptar y de poder sobrellevar por el dolor que ocasiona la pérdida de una madre de una hija de una hermana es tremendo fue una producción de gigacom de una hermana de una hermana